Hola que tal amigos, un saludo desde Cuernavaca, Morelos, México. En esta tarde traigo una receta para secretos de salud, gracias a Sergio por la invitación que me ha hecho. Y en este momento traigo una receta muy sencilla, muy práctica, pero que tiene muchos nutrientes. Y hoy vamos a trabajar con la espinaca. Esta es la espinaca que se da en México, en otros lugares hay otras diferentes, pero vamos a trabajar con la espinaca. La espinaca es una hoja verde y contiene muchas propiedades. Tiene vitamina A, tiene vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3 y es muy importante para nuestra salud consumirla. Entre más verde esté, mejor. Si usted va al mercado y ve unas espinacas que tienen un color verde pálido, no las compre. Busque las más oscuras porque son mejores. Tiene ácido fólico, son muy buenas para la anemia. Si usted sufre de anemia, le invito a que consuma espinacas. Si puede consumir espinacas, espinacas crudas, muy bien. Y si no, en este momento las vamos a cocinar. Y vamos a poner manos a la obra, vamos a hacer unas tortitas de espinacas. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar? Muy bien, vamos a utilizar aceite de olivo, nuestras espinacas. Vamos a utilizar huevo y maicena. Son los únicos ingredientes que llevan estas tortitas. Son muy fáciles, muy prácticas de hacer y además muy económicas y por lo tanto muy nutritivas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a picar finamente nuestras espinacas. Las vamos a trocear bien, bien, bien. Y ya que estén troceadas, vamos a proceder a ponerle los demás ingredientes. Vean, aquí nos va a salir bastantito. Es un manojo de espinaca, aproximadamente son como dos o tres tazas. las vamos a poner en un recipiente. Y aquí le vamos a agregar nuestros demás ingredientes. Dijimos que solamente llevan tres ingredientes más la sal con que vamos a sazonar. Vamos a poner una tacita de avena, ¿sí? Y vamos a poner tres huevos. Vamos a poner los huevos. Los huevos va a hacer que se humedezca nuestra avena y tenga una consistencia suave al momento, al momento de freírlas. Las vamos a freír, vamos a revolver. Miren, esto es muy fácil, muy práctico de hacer. Y le vamos a agregar sal. Si usted gusta, le puede poner pimienta, le puede poner cebollita picada para darle un mejor sabor. Hay quienes les ponen quesito, pero en esta ocasión las vamos a hacer sencillitas, ¿sí? Muy sencillitas. Nada más va a llevar avena, huevo y nuestra espinaca. Y le vamos a poner, obviamente, su sal para que no esté simple. Y nos vamos a pasar a la estufa. Vamos a ponerle un poquitito de sal. Y nos vamos a ir a nuestra estufa para poder freír nuestra primer tortita de espinaca. Vamos. Me llevo mi aceite, por si se ocupa más. Aquí ya tengo mi sartén con poquito aceite de oliva. No es mucho lo que lleva. Vean, son prácticas sencillas y sencillas como yo les dije. Así es que si usted quiere puede esperar que repose un poquito la avena, ¿sí? Que repose la avena para que agarre bien nuestra espinaca. ¿Ok? Así es que ahora nos vamos a nuestro sartén. Vean. Y vamos a esperar que estén nuestras tortitas. Muy bien. Vamos a esperar unos dos minutos que se cosa de un lado y posteriormente las vamos a voltear y vamos a emplatar. Regresamos dentro de un momentito. Bueno, vean. Así deben estar nuestras tortitas para el momento de voltearlas. Deben estar cocidas de la parte de abajo. Vamos a voltear. Así le debe de quedar, ¿sí? Volteamos la segunda y vamos a esperar un momentito para que ya podamos sacarla. De igual forma la vamos a poner en un papel absorbente. Vean que no tiene mucha grasa. Es con poquitito aceite que la vamos a cocinar y de preferencia con aceite de olivo. Ya que esté cocida y ya que esté que le hayamos quitado la grasa. Entonces vamos a venir a la presentación del platillo de hoy. Muy bien. Vean. Aquí están nuestras tortitas de espinacas. Ya están cocidas por ambos lados. Las podemos ver. Así nos tienen que quedar de ambos lados. Vamos a sacar y vamos a poner en el papel absorbente para quitarle la poquita grasa que agarró. Que no fue mucha. Y nos vamos a ir a emplatar nuestra receta del día de hoy. Vean. La vamos a emplatar con una con un arroz una ensalada fresca. Usted lo puede hacer con un guay o con la ensalada de su preferencia. Y así quedaría el platillo del día de hoy. Quiero que se acerque la cámara para que vea cómo queda el platillo del día de hoy. Estas son nuestras tortitas de espinacas. Queridos amigos que nos ven. Espero que haya sido de su agrado. Muy práctica. recuerden que tiene muchos beneficios la espinaca tiene ácido fólico la pueden comer las embarazadas tiene vitamina tiene hierro para los chiquitos. Así es que espero haya sido de su agrado. Un saludo y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias!